¿Qué puede decir acerca del caravanazo que están haciendo profesionales de la salud en este momento? Bueno, la verdad que es extraña el caravanazo porque en realidad uno no sabe bien a quién se lo están haciendo porque el aumento ha sido acordado con los gremios, Ampros acordó un ajuste salarial, un acuerdo salarial, mejor dicho, que fue aprobado, consensuado con las bases, ya sí fue aprobado. Los que son los prestadores comenzamos con un aumento del 10% en el mes de marzo, que además es un poco más que el que van a recibir los empleados de planta porque viene a compensar ese 3% de diferencia entre el 7 y el 10, porque viene a compensar ese bono fijo. Pero aquí lo más importante es que el Estado provincial y el gobierno de la provincia de Mendoza está haciendo un esfuerzo inmenso en incorporar y designar en planta interina a muchas personas que hoy están en el caravanazo y que están haciendo el trámite. Por eso... Hablaban de las condiciones de trabajo de la operación de la salud de Código de Pienso. Las condiciones de trabajo del personal de salud, la verdad que si bien no todos los establecimientos de salud están en perfectas condiciones, pero en realidad nuestros establecimientos de salud, todo lo que se ha invertido en obra y en infraestructura durante la gestión anterior y durante esta gestión más difícil el año pasado por la situación del COVID, pero fundamentalmente sobre los cuatro años anteriores, es muy importante. Tenemos la guardia del hospital central, es un efector que es mejor que cualquier sector privado. ¿De alguna forma entonces desconocen el reclamo de esta gente? En realidad lo escuchamos, lo vemos, pero no lo estaríamos considerando ahora que estuviese en el contexto y la verdad me parece que en algún punto mucha gente que reclama cobra mucha plata y tiene bastantes modalidades de ingreso. Así que la verdad que estaríamos intentando ver el tema del reclamo.